Sabré hablar de jardinería, de botánica y mucho más. Y cómo no, para ello lo hacemos ya con Javier Carela. Javier de Agrojardín, muy buenos días. Buenos días. De nuevo, un espacio más. Ya te tenemos a ti y, cómo no, a diferentes variedades que ya tenemos en este estudio. Y son, los podemos describir como pinos, pero no son cualquier pino. Desde luego, un pino negral, un pino silvestre o carrasco no nos cabe aquí, así que son diferentes variedades. Un poquito más especiales, aunque hoy yo quise hablar de un asunto más botánico que jardinero y todavía de algo más especial que estos pinos que he traído aquí, que sí que son especiales, porque son pinos de colección. Son pinos para tener el jardín mimados y como una cosita especial. No son plantas demasiado baratas, tampoco son caras. La gente no se asuste. Esto es algo que valen 25 euros, cualquiera puede permitirse una cosa muy especial como esta. De lo que no estoy tan seguro de si la gente se puede permitir lo que he traído hoy a colación de un artículo que ha salido en una revista que es de mi interés, porque la compro todos los meses y lo espero con ansia de aficionado a la naturaleza, que es el Quercus. Y este mes, oye, que me ha sorprendido, ha salido un artículo de botánica interesantísimo, del que además yo no tenía noticia. A mí me gusta mucho la botánica, soy un poco un friki de la botánica. Y va y me revelan el árbol dinosaurio. Me detengo y pauso un poco mis palabras, porque es que esto me ha dejado eso sin palabras. Es una cosa fabulosa. Es un descubrimiento de un árbol, pero de una especie que desde luego tan singular y tan especial tiene que ser, ¿no?, para que pase el tiempo y siga siendo noticia. Y desde luego a los apasionados os sigáis fascinando de ello. Bueno, pues no te digo más que está considerado como el hito botánico más importante del siglo XX y eso es decir mucho, ¿eh? Y posiblemente lo sea el último gran descubrimiento botánico durante mucho tiempo porque estamos hablando de un macrofanerófito, que es un árbol de gran porte. Los fanerófitos son aquellas especies vegetales que diferencian sus yemas de crecimiento por encima de los 50 centímetros. Entonces, digamos que son árboles, especies leñosas, árboles de gran porte. El planeta como que lo tenemos abrasado. Es muy difícil encontrar cosas nuevas porque somos muchos y cada vez rondamos más. Viajamos, visitamos, pateamos y encontrar cosas nuevas en la naturaleza pues es cada vez más difícil. Se encuentran cosas nuevas y se encuentran especies nuevas todos los años, pero hablando de herbáceas, de pequeñas plantas rupícolas en lugares recónditos. Pero, señores, estamos hablando de un pedazo de pino. De un pino que mide más de 30 metros de altura y que es increíble como no se había descubierto hasta hoy. La historia es bonita y por eso me estoy regodeando un poco en ella. El sitio tampoco es cualquier sitio. Estamos hablando de un parque en Nueva Gales del Sur, en Australia. Es un parque nacional con mucha historia, el Parque Nacional Bollemi, donde, pues, haciendo una visita por zonas más o menos remotas de este sitio australiano, un agente forestal, te voy a decir que además me ha llamado la atención la denominación que han dado en la revista, que es guardabosques, que a mí como que me retrotrae a dibujos animados de otra época en la que el guardabosque sea un señor con gorra que hablaba con osos en el parque Yellowstone de Estados Unidos, y que era muy simpático. Después aquí se les llamó forestales. Y últimamente ya son un agente de la protección de la naturaleza. Ahora son Apein, sí. Claro, Apein es porque es una cosa que yo creo que se amolda un poquito más a la realidad porque ya lo de agente forestal, que era casi más para conservar pinares y cosas así, hoy ha pasado un poco a la historia. Ahora es algo muchísimo más amplio. Pero bueno, en la revista sale este señor como un guardabosques en el Nueva Gales del Sur y voy a buscar su nombre, David Noble, y le llamó la atención este árbol. Digo, pues esto no os lo conozco yo. Además, casualmente era muy aficionado a la botánica, como puedo serlo yo. Dijo, esto yo no lo conozco. Recopiló unas muestras, las llevó a un instituto botánico australiano y mira por dónde se quedaron patidifusos. Primero pensaron que era un helecho, el señor David Noble Guardabosques le dijo no, no, si es un helecho mide 40 o 50 metros, es un pedazo de helecho, vamos a ver. Lo clasificaron ya como una especie leñosa, averiguaron que era una especie del género de la familia de la salud araucariácea, es como la araucaria araucana, que es un árbol con hojas en forma de lagarto, o la araucaria excelsa, con unos pisos muy bonitos que aquí en la costa se puede admirar en jardines. Pero después aún fueron más allá y descubrieron que esta especie ya había sido descrita por restos fósiles cuya antigüedad se remontaba a hace más de dos millones de años. Y que además, para más sin río, había tenido su apogeo durante los últimos 200 a 65 millones de años. Y eso coincidía exactamente con el apogeo de los dinosaurios. Entonces, tú fíjate qué cosa más bonita, estamos hablando de un árbol que coexistió y tuvo su apogeo cuando lo tuvieron también los dinosaurios. El botánico que estudió la especie dijo que este hito botánico era como si de repente en algún lugar remoto se hubiera encontrado una manada de dinosaurios corriendo libremente por la naturaleza. Parece un poco exagerado, pero en realidad es así. En términos botánicos, esto resulta tan extraño como haber descubierto dinosaurios corriendo por una parada de alpineo. Y a mí eso me parece muy bonito. Y en este artículo que nos traes, Javier, nombra también Lugo. ¿Qué relación tenemos con esto, con la actualidad? Después de este descubrimiento tan fantástico, las autoridades australianas con muy buen criterio establecieron un plan para conservación porque, no te lo pierdas, se contabilizaron inicialmente 42 ejemplares de este pino, de esta especie herbórea. Y esos son muy pocos. Después creo que apareció algún otro pequeño reducto, pero en total contabilizaron menos de 100 ejemplares. Entonces, la urgencia para su conservación pues era acuciante y diseñaron un plan de conservación que incluía su redistribución por algunos arboretos o jardines botánicos de todo el planeta. Concretamente, en España escogieron uno de Lugo, el Arboretum pinetum lucus augusti, que tiene un nombre así como muy rimbombante. De Lugo tiene un clima muy especial y los cogieron por eso. Este pino, la guallemia nobilis, es un poco de zonas más frescas, con suelos siliciosos ácidos y crece en un principio en zonas más sombriosas al abrigo del sol por otras especies un poquito más altas. Entonces, las condiciones de Lugo se le daban tan bien como que, desde el año 2009 en que se donó el primer ejemplar junto con otros por todo el planeta, ha crecido hasta 7 metros de altura y en Europa concretamente ha sido el que mejor ha crecido y el que más éxito ha tenido. Entonces, que han decidido los autoridades astroleras que donan 6 ejemplares más al arboreto de Lugo y esto los enorgullece y los llena de satisfacción, porque evidentemente es todo un orgullo tener esta especie vegetal y es algo como que muy bonito. Es ese orgullo tenerlo aquí, pero bueno, en nuestros balcones, en nuestros jardines, desde luego no podemos tener un árbol dinosaurio, tampoco seguramente lo poten. Lo voy a puntualizar, se puede comprar un árbol dinosaurio, porque también estas mismas autoridades que lo distribuyen por todo el planeta ahora han dado en pensar que sería buena idea distribuirlos por medio de unos pocos viveros autorizados, hay uno en Francia, y que con un royalty, un royalty es un impuesto que se paga, bastante elevado por cierto, y que va precisamente para promocionar la conservación de este pino, cualquiera puede adquirir un pino o un árbol dinosaurio por la módica cantidad de más de 100 euros, el ejemplar de 20 centímetros. Oye, pues bueno, para los bolsillos que se lo puedan permitir. No, no es tanto, yo me lo estoy pensando, porque es algo fabuloso. Pues avísanos también que lo iremos a ver. Javier, gracias un día más por acompañarnos aquí en estas ondas de Radio La Comarca, también de Matarraña Radio y Radio Caspe, y lo dicho, nos escuchamos enseguida en unas semanas. Vale, gracias a ti.